Bueno, acabamos de ver cómo Billy Blanks llegó a instalarse junto con Yalal Mary a su casa después de una inútil persecución a las afueras del aeropuerto en Toronto. Intuyo que es Toronto, todas las perigües de mundo se firman en Toronto, así que ¿por qué? Esta no. ¿Qué más pasó? No, algunos carros no traían placas y lo único que pasó es que iban a robar a una tipa y que no, o sea, llega un ladrón, dice que haya parada y le quita todo. Y pues ya entra en acción este par y vamos. Aparte de eso también salió ya el random penis looking up en manos de James Hong. Qué miedo con eso, güey. No sé. Bueno, también el maestro que nos enseña el aeropuerto. Es igual que con el montaje, ya empezaron varios montajes intercalados como con escenas para darle más... Más dinamismo. Lo que pasa es que bueno, ya llegaron a este, llegaron con un maestro que es el que los entrenó para entrar a este gran torneo, ¿no? Pero el punto es de que están entrenando a Igor Kroh. Igor Kroh. Entonces, bueno, sí, o sea, están entrenando a Igor Kroh con el maestro que tiene el acento más increíble en la historia del cine. Y vemos secuencias de entrenamiento extenuantes. Y están bastante, bastante pobres. Bastante pobres. Ya viste, güey, más talentosos aquí en el gimnasio abierto de la esquina, ¿no? Vemos una secuencia como Billy Blancs hacía lagartijas, pero parecía sacada así de softcore gay así, pero completa así. Fantasmas en el closet. Sí, fantasmas en el closet. ¡Polo! Además de eso, pues bueno, o sea, están después de la secuencia de montaje y de un... De intentar introducir el elemento heterosexual con una chica que tenía más músculos que Billy Blancs. ¡Check it out! Saliendo de bañarse de algún lago por ahí, me imagino que debe ser un... O sea, no sé cómo le hizo, debe ser el entrenamiento de Igor Kroh muy, muy bueno porque el frío en Canadá, pues es... Es considerable el amor saliendo del lago, ¿no? Pero bueno, en fin, este... Vimos algo muy importante también. Estamos aprendiendo sobre el estilo actoral en películas de este estilo. Porque aquí los actores están actuando bajo una especie de falta absoluta de preocupación o responsabilidad. Y como que nada más, di tal cosa y bueno, la dicen de... De una manera muy madre. Voy a matarte y después me comeré tus intestinos. Y después haré para lo que realmente me están pagando que es agarrar una patada. Exactamente, ¿no? Y lo contrastamos pensando con las películas o las telenovelas mexicanas en las que sí le están echando todas las ganas del mundo. Y aún así son igual, ¿no? El resultado pues es más o menos parecido. Pero se nota en la interpretación que sí, este... Sí, que sí... Que hay método. Ellos justifican que tomaron estudios y todo. Sí, qué proceso actoral. Y bueno, en fin, o sea, lo último que vimos es ese que ya... Ah, bueno, ya el maestro del acento increíble... Les extendió la invitación para el torneo en un blog. O sea, sí, pero como de eso se los escribe. O sea, le digo, o sea, lo escribió, ¿o qué? ¡Ay, lo invitación! ¡Oh! Y ya pues se van al torneo, ¿no? Y ya otra vez pasaron 15 minutos exactamente y solamente han entrenado. Y entrenado y entrenado y entrenado y entrenado y entrenado. Y no se ha puesto más emocionante el entrenamiento. La verdad es que no. No, no, en un momento dijeron que iban a triplicar el... El entrenamiento porque no estaban los docentes. O sea, si ustedes tienen 10 días para ir al torneo y el maestro... No, necesito 30 días, entonces triplíquelo, ¿no? Así de fácil es como funciona. Y les pueden acargar el doble de... Se les pueden acargar troncos de tutilería más gordos, ¿no? Sí, los trocas. Fueron las mismas escenas, ¿no? Corriendo con una de las maderas. Cargando otras maderas. Haciendo pandejadas en la playa, ¿no? Fue jugando a la ranita en la playa, bro, así que... Ajá, y ha sido todo, pero han sido 15 minutos exactamente de eso. No me acuerdo si ha habido... Salió por ahí el villano, ¿no? Ah, claro, si salió el villano, con él, con él. Y bueno, o sea, y ahí estaba como que el antagonista a unas matías que hubiese diciendo que estaba harto de... Está rodeado de piunis. O algo así, dice. Exactamente, digo. Sí, pero su acento es tan, tan, tan lento que es difícil entender lo que dice, ¿no? Y bueno, no, en fin, ya tenemos más, este, más ayudantes del villano con ropa horrible y... Sí, copetes. Y copetes impresionantes. Parecen de cine mexicano, como de los 60, ¿no? Está combinado. Hermanos Carrión. Seguimos. Seguimos.